Bueno, un gran sector del liberalismo antioqueño ha venido reuniéndose con cierta periodicidad y hemos decidido conformar un bloque para las próximas elecciones del 30 de octubre y poder tomar una serie de decisiones conjuntas que nos permitan generar un mayor impacto y una mayor posibilidad de triunfo. Ese bloque está constituido por el grupo de la Universidad de Medellín que encabezan el doctor Néstor Incapié, Iván Darío Agudelo como representante de la Cámara y la doctora Aura Marleni Arcila como concejal y precandidata a la Alcaldía de Medellín. El otro bloque, o mejor, otro de los grupos integrantes es el grupo de la doctora Piedad Córdoba, está el grupo del doctor José Prieto Mesa con el diputado Jairo Velásquez Espinosa, está el parlamentario John Jairo Roldani, su diputado Rigoberto Arroyave, está el equipo del doctor Jaime Garzón, Omar Hoyos, Fabio Humberto Rivera, con el diputado Jaime Garzón a la cabeza, está el equipo de Bello con el doctor Rodrigo Arango Cadavid, está el equipo de los maestros de Adidas, que son miembros del directorio, y el equipo del doctor César Pérez García, encabezado por el doctor Guillermo Caviria Zapata, el equipo también del doctor Jorge Morales Gil, de manera que este es un grupo bastante importante de liberales que vamos a estar actuando, no solamente dentro del liberalismo, sino también con la nueva alianza de cambio radical para buscar apoyar unos candidatos fuertes tanto a Gobernación como a Alcaldía de Medellín. ¿Quién es de cambio radical en específico? Estaría José Ignacio Mesa, ligado, estarían también los amigos del doctor Jorge Enrique Vélez, estarían también los amigos del doctor William Ortega, y entre ellos entonces estaríamos también nosotros tratando de crear unas sinergias muy importantes, vuelvo y repito, para apoyar de manera decidida y mayoritaria a un candidato a la Gobernación y a la Alcaldía que tenga la gran posibilidad de ganar y de gobernar bien tanto al Departamento como a nuestra sociedad capital. ¿Por qué tienen el nombre de la doctora Aura Marres Gil en la cabeza? Bueno, nos parece una mujer muy interesante, una concejala respetable que ha hecho una tarea muy brillante en la situación de consejo y que puede, en representación de la mujer, presentarse a una consulta para candidata a la Alcaldía de Medellín, estoy seguro que haría un excelente papel. ¿Y es cierto que el nombre de Luis Pérez lo tienen ustedes en la cabeza para la Gobernación? Luis Pérez sigue siendo no solamente una persona de origen liberal, sino que también sigue siendo una persona muy preparada y un recurso, digamos, de gobierno muy importante, de manera que estará siempre en nuestra carpeta para tener la oportunidad de estimularlo a que ocupe sobre todo la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia, donde seguramente haría un magnífico papel. ¿Y ya tienen ustedes comentarios de estos precandidatos, de la doctora Aura Marleni y de Luis Pérez? Hemos hablado con ellos, la doctora Aura Marleni no le ha disgustado la idea, por el contrario nos ha dicho que en breve tiempo va a darnos una respuesta muy oficial y con el doctor Luis Pérez de la misma manera hemos venido trabajando con él esta idea de fijar la Gobernación de Antioquia como una posibilidad, pero insisto, no es nada oficial, apenas estamos, digamos, armando las estrategias que puedan definir de una vez por todas y en la corto tiempo quienes sean entonces ya esos candidatos para arrancar una campaña de manera definitiva. ¿La consolidación de este bloque implica definitivamente que no hay reconciliación con los concursos de matices liberales y que no hay apoyo a Aníbal Gaviria Correa en su aspiración a la Alcaldía de Medellín? No, no quiere decir tanto eso, simplemente que estamos dedicados mirando hacia otro lado y buscando candidatos amigos. No, no quiere decir tanto eso, simplemente que estamos dedicados a la Alcaldía de Medellín 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 de Medellín. No, no quiere decir tanto eso, simplemente que estamos dedicados a la Alcaldía de Medellín de Medellín de Medellín de Medellín de Medellín de Medellín. Gracias.